Quiero olvidarme de ti De que te conocí y no lo consigo Quiero volver a reír, salir y divertir A estos deseos retrimidos Quiero olvidar tu nombre También que eres el hombre que llevo aquí metido Eres el mejor amigo de aquel con quien vivo Llevo su apellido Eres el mejor amigo de aquel con quien vivo Llevo su apellido Tu amor me vuelve loca Y siento que mi boca Te nombra sin quererlo Cuando reina el silencio Y temo que algún día Se pierda mi alegría Cuando él se dé cuenta Que otro tocó mi cuerpo Y si me preguntara Diría que es mentira Que me ha besado el sol El sol de mediodía Y buscaré en la tierra Donde enterrar tu amor Donde enterrar mis penas Y toda esta agonía Quiero poder en las noches Entregarme libremente Entregarme libremente A quien se merece Pero me he vuelto vacía Pensativa y fría Y esto me entristece Quiero saber por qué Por qué me enamoraste Sabiendo que era ajena Ahora me embarca la pena De haber sido tuya Que mal me dejaste Ahora me embarca la pena De haber sido tuya Que mal me dejaste Tu amor me vuelve loca Y siento que mi boca Te nombra sin quererlo Cuando reina el silencio Y temo que algún día Se pierda mi alegría Cuando él se dé cuenta Que otro tocó mi cuerpo Y si me preguntara Diría que es mentira Que me ha besado el sol El sol de mediodía Y buscaré en la tierra Donde enterrar tu amor Donde enterrar mis penas Y toda esta agonía Donde enterrar tu amor Donde enterrar su amor Si me no te dé cuenta Donde irnos La Wade Esa O sea Cuando